Hola, hola a todas, espero que se encuentren muy 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 bien Hoy les tengo un video así de cortito Pero es una idea que quiero compartirles Es un desayuno que he estado haciendo todos los días, todos los días Así como lo oyen, diario Y me gusta bastante, siento como que tengo más energía No sé, hasta se me antoja ya que quiero hacerlo Me levanto porque ya quiero comerlo Es un licuado de frutas Muy saludable Y pues espero y ustedes también les guste Trátenlo y si lo hacen me etiquetan en Instagram Me gusta ver sus fotos cuando lo hacen No sé, siento bonito, muchas gracias Y sí, súper fácil, los ingredientes muy baratos, muy económicos Y inténtenlo y quédense a ver el video Nos vemos en el próximo video, hasta luego Bueno pues estos son los ingredientes que uso casi a diario Blueberries, fresas, avena, son como 4 cucharadas de avena más o menos Un plátano, un poquitito de canela y de esa leche para el café Que usas para endulzar el café, para como crema más o menos Un tip muchachas, como ven las fresas están congeladas Yo es lo que hago con la mayoría de mis frutas Si tengo y sé que no me las voy a comer pronto para que no se me echen a perder Las congelo, las lavo y las pongo en bolsitas Ya sea picadas o como estas fresas que les corto la hojita Y las guardo y ahí sé que yo las tengo y cada semana compro y las guardo ahí Y así me duran mucho más las frutas Y tú las puedes comprar igual en las tiendas congeladas Entonces por qué no congelarlas tú misma Este pues ya tengo todo y nada más un poquitito de canela le voy a agregar Y de esta leche que como les digo es para el café, es la crema Pero oh queda deliciosísimo en este licuado Nada más agrego un poquito porque la verdad como que sí está muy dulce Y si quieres no le puedes agregar nada Pero como que esta leche hace la diferencia Y la verdad sí me gusta A mí me sale un vasote de estos grandes Pero quise ponérselos ahí para que vean la consistencia No está muy espeso ni nada Y la verdad la avena le da como que otro saborcito también Y bien rico, bien rico la verdad Diario lo he estado tomando y como que es la gloria Riquísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!